Seiba corre desde la segunda, representando el empate por Luis Terrero y batea a Jafet. Y allá va el batazo al jardín derecho, profundo, la pelota para atrás, la pelota se va, se va, se va. Y está del otro lado, cuadrangular de dos carreras de Jafet Amador. Y lo que era una desventaja en contra de los Diablos, ahora están ganando por una carrera a los Delfines de Ciudad del Carmen. Conrón de dos carreras de Jafet Amador. Y los Diablos le dan la vuelta al partido con el sello de la casa. El bombazo a la banda opuesta de cuatro esquinas de Jafet Amador. Y la pandilla roja está ganando el partido ahora, nueve carreras por ocho. Ahora John Lindsay a la caja de bateo. Con el score favoreciendo a los Diablos Robos y va a haber reunión en el montículo. Sale Tejeda para platicar con su lanzador. Y posiblemente no solamente sea platicar, sino sea el cambio. En un momento más les comentamos qué es lo que estará pasando. Por lo pronto aquí la repetición del cuadrangular de Jafet Amador. Timbrando él, la carrera número nueve.